Debe ser con la cabina Me sacaron de la... Debe ser, debe ser porque cargó Que si, dios, que debe ser porque cargó el mapa que ya es el evento Por eso se les laggeó Atención tripulación Los siete interceptaron las comunicaciones entre Geno y la doctora Sloan Creemos que el sistema de armas de la orden imaginada Es una origen Si no lo detenemos ahora Toda la vida de la isla será destruida Al mando de la misión estará la mejor capitana de toda la realidad Ella estará a cargo de los controles Tú y tu equipo se ocuparán de las armas Eso es tuyo Esa es tuya Equipo de armas Atención Acabaremos con la orden imaginada De una vez por todas Nuestro objetivo es su sistema de armas El colisionador Equipo terrestre, repórtense Equipo terrestre a la espera Deshabilitaremos los escudos antes de que lleguen a la isla Ah, Jones El Jones preso Recibido Prepárense para la secuencia de despegue Tengo que elegir puestos Tengo que elegir puestos Tengo que elegir puestos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sí, Diego! ¡Ah! Tiene un corazón en la... ¡Ah! ¡Ah! Se posó un... Un coso de foul de los... 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 La isla... ¿Dónde estoy yo? ¡Armas listas! ¡Ábrenos un camino a través de esas rocas! ¡Quiero romperla del fondo! ¡Quiero romperla del fondo! ¡Quiero romperla del fondo! Son muy... ¡Ah! ¡Quiero romper la isla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fallaste en la misión! ¡No tendrás a Dan Clayden! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una nave! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡No se le va a sacar! ¡Ah! ¡Ay! ¡Aaah! Hay que tener un manzal de jeep Oh, vaya ¡Oh! ¡Vamos, Islitos! ¡Vamos! ¡Esto es un país! ¡Oh, oh! ¡Picho blanco! ¡Oh! ¡Pero derrotar! ¡Ella! ¡Ella! ¡Oh, va! ¡Ah, está ahí la asquerosa! ¡Ella! ¡Oh! ¡Oh! ¡No es nada que no podamos manejar! ¡Solo tenemos que deshibrilarlo! ¡Eso mismo! ¡Puedo hacer campo de fuerza! ¡Vaya, los maques hacen caca! ¡Literal, maques! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Misiono! 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 ¡Misiono, puqo! ¡Saluda presionar! ¡Jajajajajajajajajajaja! ¡Dios! ¡Los misiles, sí! ¡Los misiles! ¡Los misiles, los misiles! ¡Dios! ¡Qué puto asco, Dios! ¡Pfff! ¡Oh, los Zeppelin, Dios! ¡¿Qué?! ¡Los Zeppelin! ¡Dios! ¡Eeeeh! 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 ¡Vamos a perderle! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Jones! ¡Te copio! Ok, ya dejo de leer, ya dejo de leer ¡Noscurio! ¡Sistemas de dañados! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Ay, bruto! ¡Brillale, caronel! ¡Oh, Bruce! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Aprendí a conocer! ¡Aprendí a conocer! ¡Aprendí a conocer! ¡Oh, de maíz! ¡Gatering! ¡Oh! ¡Volvemos a estar en línea! ¡Sistemas! ¡Aprendí a conocer! ¡Aprendí a conocerlo! ¡Para, dadadadadá! ¡Los chines! ¡El colisionador se está cargando! ¡Tenemos que movernos! ¡Dios! ¿Cómo están los tanques? ¡Dios el monte! ¡Dios! ¿Qué es esto? Son todos los tanques posibles, ¿eh? Bien, ok. ¡Ah! ¡Los rudos! Sí, los rudos. Ok, para mí no. ¡Fueron, fíjate! No sé literal ni dónde demonios dispararon, hay tantas cosas. ¡Eliminamos los estudos! ¡El colisionador es activado! ¡Vamos en camino! ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver! ¡Ah! 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 ¡Lo dije o no lo dije! ¡Aaah! ¡Espada de luz, activada! ¡Lo dije o no lo dije! ¡Dios! ¡Lo metes! ¡Lo dije o no lo dije! ¡Vara! ¿Cuántos tanquesitos pueden sacar? ¡Ay, no! ¡Poisa de maldito! ¡Carmen, dios women! ¡ Timothy, pon años buscando! ¡Estás mentira! ¡No! No, no apreté suficientemente rápido, no sé de qué hablo. No va a poder dormir, estamos de culpo. ¿Escuchan? ¿Hay algún herido? Oh, cinemática. Oh, skin, John. Puedo verte, John. Y tiene un tanque. Agáchate y sígueme. Agáchate y sígueme. Ah, es para el otro lado. Yo, 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 yo viene pa'l lado pues. Me echao, ya me, ay. Te acabo de llenar, ¿no? ¡No, estoy llenando por siempre! ¡Si, Scarp! ¡Acabemos con nuestra guardia! ¡Echazo! ¡Maaah! ¡Sí, cállale! Sistemas al 45%. Vaya, ¿alguien pretende darle a alguno de los enemigos? ¿Qué? ¿Alguien más va a pegarle a los enemigos? Oh, la fundación. La fundación, güey. El punto cero está cambiando las finales. No te acerques. A menos que quieras ir. A donde sea que lleve eso. Ah, bueno. La burguesa. Nadie se va. Que eliminemos a todas las amenazas. Ah, estaba ahí. Ahí vienen. Ay, no, no. Mucho grande. Mucho grande. ¡Oh, Dios! ¡Por aquí! Ah, estos no están caleados. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Eh, no trabajo en equipo! ¡Dame esos hijos! ¡Ah! ¡Para, para, para! ¡Dios! ¡Oh, Darth Vader! ¡Darth Vader! ¡Dale punto cero! ¡Oh, Darth Vader! ¡Vaya! ¡Ah, nos están haciendo... Nos están buscando todo el pase! ¡Oh, oye, qué! ¿O Darth Vader? Bueno, tengo que decir que... Está... Si, era Darth Vader y creo que era... Bueno, no, es que tiene que ser o Iván. Sí, era o Iván. Terminen... Terminemos con esto. ¡No se vengan! ¡No disparen! Ah, es que no disparen. ¡Sloan! ¡No tienes que hacer esto! ¡Ah! ¡Siempre tan dramático! ¡Me mojeamos! ¡Quítate! ¡No se su reyójanos! ¡Dios! ¡No! 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 ¡No me vendrían bien una mano! ¡Ya! ¡Literalmente! ¡No eres juancito! ¡El alien pasa por favor! ¡No! ¡Eh! ¿Quién es ese? ¡Oh! 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 ¡Es nuestra oportunidad de encontrar a Yero! ¡Oh! ¡Ese es Yen! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Ahora depende de ti! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Ahí vamos! ¡Qué mierda! ¡No quiero ir! ¡Destruirán el punto cero! ¡Destruyelo! ¡Contesten! ¿Destruyelo? ¿Qué? Ah, el colectivo. ¿Destruyelo? ¡Ah! ¡Los dos! ¡Las cositas! ¡Ah! ¡El punto cero está casi en la cima! ¡Ceba uno! ¿Qué era eso? ¡Ah! ¡Estoy cargando! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Lo logramos! ¡Oh! ¡Lo coleccionamos! ¡Calma! ¡Estoy contigo! ¡Buenos! ¡No hay una mano! Mati, por favor, cuidado. ¡Ay, ya dejando llamar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se le dejó su hijo! ¡Perdón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Junes pelón! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué onda? Ah, se me hicieron el tráfico ¿Llanamos? ¿Llanamos? A ver... Supón... Pero igual quedo expuesta a la mierda esa Va a quedar una tronera en la mitad Ay, qué asco Continuando ¿Qué onda? ¿De Star Wars? ¿De Star Wars? No, no, no ¡No! Se te activa la música ¿A qué? Ah, ah, ah Si yo nunca estaba en un evento, ¿o qué? Ah, volvimos a Pokémon GO, ok Ya, se fue ¿Y quién ganó al final? ¿Quiénes son las fotos? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Pero de que es Darth Vader, es Darth Vader Más dudas No quedo Lo que me gusta es que se tiraron a ir contra el tipo este Lleno, a ver qué Lo que no entiendo es en qué dimensión se supone que está ese tipo Yo creí que era simplemente un tipo ejecutivo y ya Sí Así que fue Eso y más en la próxima temporada ¿Qué? Excelente Excelente ¿Qué? Ok, bueno Nos vemos la próxima Bye, bye